Presenta un ligero descenso en las cifras de casos positivos de COVID-19 en la última semana, pero desde la Secretaría de Salud del Cabildo Capitalino se destaca que podría haber una posibilidad de un repunte de casos por el aumento de aglomeraciones en la ciudad. Hasta el momento la capacidad hospitalaria de camas UCI se mantiene sobre el 95%. Las semanas 49 y 50 de la pandemia en la capital ecuatoriana presentan un nuevo panorama sobre las cifras de los contagios de COVID-19 en Quito. La Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano, Jimena Barca, indica que en la última semana se registraron 845 nuevos casos de coronavirus, lo que presentaría un ligero descenso en las cifras de contagios, pero que existe un riesgo de repunte de casos debido a las últimas aglomeraciones evidenciadas en la capital. El Distrito Metropolitano mantiene el contagio sostenido de casos de COVID-19, se registra un promedio de 2.000 casos semanales con un ligero descenso en los últimos días de la semana epidemiológica 50, que tiene que configurarse durante la semana 51. Hasta la fecha, la carita de Dios presenta 66.645 casos positivos, con una tasa de positividad del 26% en las pruebas realizadas en la urbe. Y es la ciudad con más pacientes contagiados de COVID-19 a escala nacional. Las parroquias urbanas Belisario Quevedo y Magdalena presentan cifras con tendencia a la alta, mientras que la parroquia rural Chávez Pamba evidencia un repunte en sus cifras por cada 1.000 habitantes. La parroquia rural, que es una parroquia rural, ha instalado posiciones en el sexto lugar. Y nos llama la atención la parroquia que más la curva tiene inclinada hacia arriba, corresponde a la parroquia de Belisario Quevedo. La otra parroquia que tiene tendencia a la alta es la Magdalena y el resto de parroquias vemos que tienen una tendencia a la baja. La ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos en la capital se mantiene sobre el 95% y la lista de espera para acceder a una está entre las 10 y 15 personas. Desde la Secretaría de Salud, se recomienda mantener las medidas de bioseguridad en Quito y priorizar en las parroquias con mayor índice para evitar un repunte en las cifras. Informó Mauricio Sánchez.